Hola, ya sabéis que en este canal hablamos de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Sobre todo de lo que no sabemos, así que imaginaos la cantidad de cosas que nos quedan por contar. Atalanta Fugins ha sido considerado el libro de emblemas más bello y sugerente de todos los tiempos. Su autor, Michael Mayer, 1568-1622, fue un célebre médico de la corte del emperador Rodolfo II de Praga. El emperador loco, nada menos. Y parte de la fascinación que ha despertado esta obra se debe a su triple naturaleza, en tanto que el libro de emblemas visual, obra musical, con sus 50 partituras que acompañan a las imágenes, y volumen puramente textual, con sus epigramas y comentarios alquímicos. Por todo ello, Atalanta Fugins puede considerarse como el primer libro multimedia de la historia cultural europea. Si lo queréis tener en la mano, abrirlo, oler el papel, os recomiendo la edición de Atalanta, que es maravillosa. Pensad que Michael Mayer estaba haciendo lo que intentó Monteverdi, unir todas las artes en una. La ópera, en este caso, con su orfeo. La música, la literatura, la pintura. Eso es el orfeo. Y eso es Atalanta Fugins. Venga, vamos allá. El viaje debe ser hecho en silencio, eso sí, ¿eh? Espero que os guste. Un abrazo y hasta pronto. El viaje debe ser hecho en silencio, eso sí, ¿eh? La La ópera, en este caso, con su orfeo. El viaje debe ser lefto. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.